Tan solo quiero saber yo Por qué derraman lágrimas Aquellas nubes otra vez Formando ese margen Que tu sendero que conduce a un Viaje al cual tengo temor Y a pesar de que pintaré Mi futuro azul El tiempo nos acelera otra vez Y la vida se nos va sin darnos cuenta Así despertamos de este sueño Nos dejamos de la misma luz buscar Bajo del manto de estrellas siempre están Las constelaciones junto a las sombras de ayer ¿Y qué piensas de todo lo que pasó? ¿A quién miras fijamente? Dímelo ¿A quién miras fijamente? Dímelo